¿Cuál era el último? Todavía no le hicimos mis votos. Acordate que estoy hablando universal. Estoy hablando que dicen los pensadores. Pero ahora no hablan de mis votos. Hablan de cuál es el objetivo de la vida. Entonces dicen, bueno, la verdad que tenemos algo que nos diferencia al animal, que es el saber. Sí, llegamos a las tres y el cuarto lo leímos. Lo leí rápido. No, pero digo que al tercero llegan los filosóficos. No, los filosóficos llegan hasta el cuarto también. Interesante. Después vamos a ver si la Torah dice lo mismo. Hasta ahora hablamos con sentido común. Me parece que es todo. Bueno, dice así. Digo, verás. El cuarto. ¿Lo leo de nuevo el cuarto? Vamos a ver cuál es el cuarto. Lo leo de nuevo. Lo leo de nuevo. Acuérdense que es el último capítulo del Día de los Perplejos. Morena y Bujín. Helec Shilishí. Tomo tres. Si lo dejó para el último capítulo, ahí Ramón dejó. Es muy ordenado Ramón. La cuarta clase constituye la verdadera perfección humana. La verdadera perfección humana. ¿Qué ven en esas palabras? Que entienden que los pensadores, digamos, también hay gente. Entienden que esta es la máxima. Constituye, consiste en la adquisición de las virtudes intelectuales. Si antes habló de las virtudes morales, ahora me habla de las virtudes intelectuales. O sea, tiene que ver con saber. Es decir, concebir. Acá habla muy filosófico y también depende de la traducción. Pero lo voy a decir como dice Nibri después. Empecies inteligibles que puedan proporcionarnos ideas sanas. O sea, ideas verdaderas. El saber sobre asuntos. Acá tradujo metafísicos. Pero Nibri dice, y ni a mí, Eloiín. Eloiín de qué viene. De Hashem. O sea, temas que tienen que ver con Dios. O sea, sabiduría que me lleva ideas verdaderas. Pero ideas verdaderas de qué? ¿Cuál es el concepto fundamental de la realidad? ¿Ayer? Fue filosófico. ¿Por qué de los filosóficos metafísicos? Ah, ¿por qué traduzco? ¿Por qué traduzco en español metafísico? Explico. Explico qué significa metafísica. Física. ¿Qué es? ¿Qué es el estudio de la física? ¿Cómo funciona? El mundo físico. La materia. ¿Cómo funciona todo el mundo? Físicamente hablando. ¿Qué es metafísica? Meta es meta. Meta. Por encima. Física de la física. O sea, los temas que están más allá, por encima de la física. Del mundo físico. O sea, interesante. Los filósofos reconocen. Primero una palabra gloriaal y después vamos a la principalidad de Dios. Primero reconocen que hay seres o esencias o ideas o existencias espirituales. Cuando digo metafísica, otra palabra más judía sería rujaní o espiritual y que el mundo físico viene de ese mundo espiritual. ¿Está bien hasta aquí? Dentro de ese mundo espiritual, el metafísico, el mayor, el tema central, el máximo, es Hashem. Yo digo, no solamente Hashem es espiritual, porque Hashem puede haber creado otras creaciones espirituales por debajo de Dios, ¿no? ¿Cómo? En una palabra más global, en una palabra más general en el yadut, por debajo de Dios, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Los? Nebim ya son seres humanos, hay una palabra entre Dios y Nebim. Exacto. En hibrid, Marahim. Está el mundo de los Marahim. Que es un mundo que ni siquiera, no sé si lo entendemos. Es un mundo metafísico, espiritual, tremendamente. Que los Nebim lo entienden más porque los Nebim se conectan con Dios a través de los Marahim. ¿Entendieron? ¿Cómo decimos en hibrid? Hayot, Akodesh, Ofamim, Serafim. Son nombres de Marahim. ¿Está bien? Entonces, volvemos. Según los pensadores, los filósofos, ¿cuál es el tema central aquí? Llegar a las grandes verdades. ¿Pero qué grandes verdades? Le preguntaría al filósofo, ¿por qué? ¿Saber física es el objetivo de la vida? ¿Saber matemática es el objetivo de la vida? No. Te va a decir, no. Saber matemática, saber física, saber ciencias, es un instrumento. Es un kelly. Pero me ayuda a conocerla lo más importante. Y lo más importante es conectarme con Dios. Bueno, acá puse la palabra conectarme. Acá dijo conocer a Dios. ¿Entendieron? ¿Por qué yo dije conectarme? Porque eso para mí, esa es la conexión. ¿Cuál es la conexión con Dios? ¿Cómo me conecto con algo diferente a todo lo que presentan? Bueno, reconociéndolo. Claro, reconociéndolo, conociéndolo. Es mi límite, no, es lo que puedo. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. Ahora. Ahora. ¿Por qué dejó este punto para el final? Los pensadores dejaron para el final. O sea, está claro que vieron que era la perfección humana, ¿no? Lo máximo. Lo máximo. Estamos de acuerdo que las miró Tobón también es un objetivo, ¿no? O sea, cualidades morales y llegar a las grandes verdades. O sea, no vivir en la ignorancia. ¿Qué hicieron estos tres meses? Estudiaron. ¿Cuál es el objetivo del estudio? Para evitarlo. Es verdad que el estudio va primero, primero. Obvio que el estudio es para aplicarlo. ¿El estudio para qué? Para saber. Y el saber es para aplicarlo. Está la sabiduría teórica y la sabiduría práctica. Llegó el saber y lo aplicó en mi vida. Bueno, eso es el gran saber en el judaísmo. El saber de la verdad. Conectarme con Dios. Muy abstracto lo que dije. ¿Está claro? ¿Está claro? Eso es trascender. Eso es elevarme. Eso es keduyá. ¿No? Elevarme a conceptos más elevados que espirituales. ¿Está bien entendido? Ahora sí.